¿Alguna vez os ha pasado que habéis limpiado los cristales de la ventana, se ha puesto a llover y todo el trabajo que habéis hecho se ha echado a perder? Eso ya no va a volver a pasar. Hoy vamos a hacer un sensor de lluvia con SP8266, un sensor como este en una caja estanca de electricidad que junto con Home Assistant y una automatización vamos a hacer que en cuanto detecte lluvia se van a bajar las persianas para que no se ensucien los cristales. Vamos a ver como lo hacemos, vamos a soldar el cacharro, vamos a ver. Vamos a empezar soldando la fuente de alimentación como ya habéis visto en otros vídeos, 5 voltios 700 miliamperios, vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vamos a hacer ahora una prueba, a ver cómo funciona, vamos a mojarlo y llueve. En mi caso he programado para que marque que llueva cuando detecta un nivel de menos de 450, entonces cuando marca ahí 451 marca que ya no llueve y ahora 334 que está lloviendo. Lo limpiamos y 556 ya no llueve. Vuelve a marcar que llueve y como hay bastantes gotas todavía marca que llueve. Pero eso cuando les quitamos un poquito, 446, 450 está el límite. 446 llueve, 456 marca que ya no llueve. Eso ya depende, vosotros hacéis pruebas y lo podéis calibrar. Ahora os digo dónde tenéis que modificarlo. Bien, pues como siempre os dejaré el archivo de configuración para descargar. Abrimos el archivo, lo descomprimimos y lo ejecutamos. Aquí, esto que os dejo aquí es lo que tenéis que pegar luego en la configuración de Home Assistant. Ahora lo vamos a ver. Aquí como siempre, como ya habréis visto en otros vídeos, aquí tenemos que poner nuestro nombre del wifi, la contraseña del wifi y aquí la IP de nuestro servidor Home Assistant. El usuario que la hayamos puesto en Home Assistant, os dejaré el vídeo por aquí para que luego si no lo habéis visto lo veáis. El usuario que hemos creado para MQTT y la contraseña. De aquí no tenéis que tocar nada más. Luego aquí, en valor, vosotros si queréis hacéis pruebas, yo he estado haciendo pruebas y el valor de 450 está bien en el límite para detectar si llueve o no llueve. Pero eso ya vosotros vais haciendo pruebas. Si veis que salta con poca agua o al contrario, pues vais modificando estos valores de aquí. Y ahora nos vamos con esto. Simplemente lo grabamos, como ya si no habéis visto otro vídeo os pongo aquí como hacerlo. Y con esto nos vamos a Home Assistant. Nos vamos a ir a Studio Code Server o File Editor, lo que queráis. Nos vamos a MQTT. Aquí tenemos persianas, luces, interruptores. Vamos a crear otro nuevo que va a ser, por ejemplo, sensores. Tenemos que copiar esto que os pego aquí. Copiamos y lo pegamos aquí. Con esto ya tenemos configurado el sensor. Vamos a Herramientas. Recargamos las entidades MQTT y ahora nos vamos a Resumen. Vamos aquí, por ejemplo, a Editar Panel. Vamos a Añadir Tarjeta por Entidad. Vamos a poner Lluvia. Sensor de Lluvia, ya lo tenemos aquí. Continuar. Añadir al panel de control. Muy bien. Una vez lo conectamos, ya nos marca ahí si llueve o no llueve. Bien, con eso ahora nos vamos a ir. Nos vamos a Ajustes, Automatizaciones. Vamos a crear una nueva automatización. Crear nueva automatización. Añadir desencadenante. Vamos a Añadir Estado. Elegimos la entidad de sensor de lluvia. Vamos a decir que pase de este cuando cambie de no llueve a llueve. Hay que ponerlo exactamente igual que lo tenemos configurado en el dispositivo con sus mayúsculas y todo. Entonces, cuando cambie de no llueve a llueve le podemos poner condicionantes. Lo que se os ocurra, pero bueno, vamos a poner Acción. Directamente llamar al servicio. Vamos a buscar Cover. Open. Que se abra. Que se abra. Perdón. Que se cierre. Cubierta Close. Que se cierre. Y vamos a elegir Entidad. Que tenemos la persiana del salón. Añadimos. Guardamos. Ponemos aquí el nombre de la nueva automatización. Por ejemplo, vamos a poner lluvia. Baja las persianas cuando empiece a llover. Y ya lo tenemos. Así de fácil. Ahora vamos a ver. Vamos a hacer una prueba in situ. Vamos para allá. Muy bien. Pues ahora solo falta probar a ver si funciona. Vale. Pues ya hemos visto como lo hemos creado y como funciona perfectamente. Al final tuve que hacer un pequeño retoque. No sé si lo veréis bien. Ahora luego os lo enseñaré. He tenido que poner silicona en todo el borde. Porque si no se entraba agua. Y se quedaba detectando como que había lluvia. Entonces no funcionaba de todo bien. Si lo hacéis igual que yo. Aseguraos de los bordes. Sellarlos completamente con silicona. Para que no le entre agua por dentro. Y solamente caiga agua en la superficie. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego. Hasta luego.